Nuestro presidente nos delegó hace menos de un mes iniciar el proceso para la construcción de 1.85 kilómetros de esta calle de Playa Blancas. Con una inversión de más de un millón y medio de dólares, nuestras cuadrillas utilizarán 834 metros cúbicos de asfalto que transformará esta calle y la volverá más moderna para mejor tránsito y mucho más segura. Muy pronto, habitantes de esta zona de la Unión, como turistas nacionales y extranjeros, empresarios hoteleros, tendrán una calle que les permitirá mejorar la conectividad y sin duda podrán disfrutar de la belleza de las playas que tenemos aquí en nuestro país. Esto viene a mejorar toda la atención a su gente, brindará mejores condiciones para impulsar todo lo que es el comercio en la zona. También los residentes y veraneantes de la playa Maculís, Playas Negras, el Huawei y entre otras gozarán de esta nueva arteria. Este es un ejemplo del compromiso de nuestro presidente Nayib Bukele para transformar los impuestos de todos ustedes en obras. Venir también a dinamizar la economía, impulsar el desarrollo de todo el oriente del país que sabemos. A menos de una semana, el jueves pasado, nuestro presidente estaba también lanzando un proyecto de la Dirección de Obras Municipales que será el Circuito 2 de Surf City, que será la pavimentación de una calle rural que va de Playa El Cuco hacia Punta Mango, perteneciente a Jucuarán, que también contará con una segunda fase que será de Punta Mango hacia Playa El Espino. Nuestro presidente ha reiterado que por décadas el oriente del país fue un territorio marginado por todos los gobiernos anteriores, pero ahora la historia es diferente y la estamos cambiando.